Mirá, ahora parece que se estabilizaron un poquito. Hay algunos aumentos, pero chiquitos. Y el tema de la librería ya, acá ya, me aminoró un montón. Va bajando, va bajando, ya la gente compra lo justo, indispensable. Bueno, pero dentro de poco se vienen las listas, las famosas listas del próximo año. Esperemos que sea un año, que empecemos un año bueno. Si no hay aumentos, se va a trabajar un poco mejor. ¿Qué pasa con los proveedores de cara a la llegada de estas listas? ¿Ya están tirando ofertas o notas que podría llegar a haber aumento? Yo calculo, espero que no haya aumento. Calculo que no, está todo muy, muy, dentro de todo está planchado. Pero no sabemos lo que va a pasar en este país. De hecho, la librería vos tenés otro rubro también para sumar. Sí, 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 otro rubro que más o menos, viste. Vos no vendés librería, pero vendés golosinas, vendés bebidas, saca fotocopias. La fotocopia se saca todo el año, viste, porque necesitan hacer un trámite y el trámite, viste, es fotocopia del documento. Jorge, ¿hoy cuánto están las fotocopias? Y yo las estoy cobrando 50 pesos. No sé, en otro lado están cobrando a lo mejor un poco menos, pero más, no sé. Pero es mi precio. Bueno, contame, ¿y cómo están las ventas también en el rubro de kiosco, golosina? Y el kiosco, sí, bien, se vende, se está vendiendo, pero ahora viene la transición de lo que es lo que se vende en invierno a lo que se empieza a vender en verano, viste. A los chocolates. Claro, ya el chocolate lo vas dejando de lado. En los helados. Claro, helado, juguito y, viste, caramelos, se empieza a vender chicle, otro tipo de movimiento, pero siempre hay movimiento dentro. ¡Suscríbete al canal!